Las relaciones de hoy en día se han vuelto una porquería Ya no me siento seguro al decir que tú eres mía Cómo le presumo al mundo que te quiero pa' una boda Si se perdieron los valores y ser infiel está de moda Cómo le digo a mi madre que hay algo entre nosotros Si quizás en dos semanas tú estarás besando a otro Cuando una relación termina y aquí nadie guarda luto Porque pa' nuestra generación quien guarda luto es bruto No se puede confiar en nadie menos los tiempos que uno vive Cómo voy a confiar en alguien si hasta la Biblia lo prohíbe Las relaciones están mal o ponte a pensar Se basan en pelear, pegar cuernio, eyacular No tienen valor los besos, la lealtad no tiene peso La mayoría de parejas solo están juntas por sexo Y si todo se basa en sexo, el amor nunca florece Por eso hay tantas parejas que no pasan de seis meses Cómo subo nuestra foto presumiendo momentos chulos Si seguro el que te da like también te está comiendo el culo Una pareja no es solo para tocarse el oscuro Es alguien a quien amar y con quien crear un futuro One way